El sereno de la madrugada A este jarabe se le llama el manteado E ilustra precisamente La puesta del manteado Como le hemos mencionado para cubrirse De la lluvia Y del sereno de la madrugada La puesta del manteado La puesta del manteado La puesta del manteado La puesta del manteado Una vez más fuerte La puesta del manteado